Hemos desarrollado durante este periodo de tiempo un trabajo sindical en una situación difícil y complicada, donde la corrupción está acampando por muchos sectores, se está imbricando en la propia sociedad. Pero, compañeras y compañeros, vosotros, nosotros, la organización, ha trabajado con honestidad y con compromiso social. Y no se pueden poner hechos puntuales, querer universalizarlos y extender como una mantra ese elemento hacia el conjunto de algunas organizaciones. Hay que exterminar la corrupción y nosotros estamos en ese papel, en el papel de la transparencia, en el papel de publicar nuestras cuentas en la página web. Y este camino tenemos que seguir desarrollándolo.